Con los ojos cerrados te sentí entre mis manos Con los ojos cerrados te entregué el corazón Con los ojos cerrados me metí entre tus brazos y encontré en tu mirada una llama de amor Con los ojos cerrados he soñado contigo he besado tus labios y tu piel sin cesar con tus ojos enrizados ha llegado a mi vida como gema escondida como gema escondida perla bella y sensual con los ojos cerrados yo me iría por el mundo con tu aroma de rosas con tu voz de cristal bajaría las estrellas con el sol y la luna para ver la ternura de tu cuerpo en la arena a la orilla del mar con los ojos cerrados con los ojos cerrados con los ojos cerrados he soñado contigo he besado tus labios he besado tus labios y tu piel sin cesar con tus ojos cerrados con tus ojos cerrados ha llegado a mi vida como gema escondida como gema escondida perla bella y sensual con los ojos cerrados con los ojos cerrados yo me iría por el mundo con tu aroma de rosas con tu voz de cristal bajaría las estrellas con el sol y la luna para ver la ternura de tu cuerpo en la arena a la orilla del mar 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 Gracias.